Hola amiguitos, amiguitos, nietecitos, acá otra vez con ustedes. No sé de qué, todavía no iba a hacer video, pero dije bueno, aunque sea voy a hablar, voy a platicar acá con estas luces que tengo, espero que no les moleste, espero que no les moleste, ok? En este momento estoy acostada grabando, así que de repente ojalá y que nos escuchen ruidos así como ronquidos o algo así, pero pues como me dormí en el día un ratito, pues ahorita no tengo sueño, dije pues voy a grabar un video, aunque sea platicando algo. Espero que no se escuche mal, porque estoy grabando varios cachitos y se escuchaba así como ruido, pero yo creo que es porque me acerco mucho al teléfono, por eso son los ruidos. A ver si no se ve muy fuerte la luz. Es que el sábado fui a un bautizo de, un bautizo, ay ya me estoy durmiendo, fui a un cumpleaños de Katy, algunos de ustedes ya la conocen, a mi sobrina Katy, fue su cumpleaños y pues fuimos el sábado y allá nos quedamos hasta el domingo, nos regresamos, pero como apenas nos enfermamos, bueno, mi hija y yo nos enfermamos, así que los niños también se enfermaron, pero ya estaban, se estaba componiendo uno, el otro empezó después, así que no dormimos bien, nos desvelamos, aparte no por ellos, sino por la reunión que hubo, ya nos desvelamos, y luego pues ustedes saben que pues cuando no duerme uno en su cama, no duerme uno bien, así que estaba desvelada. Entonces ahora me dormí en el día, me dormí un buen rato, se durmió Rey, y me dormí con él, pero ahorita en la noche que me acosté, no me puedo dormir, no me podía dormir, y ya es tarde, ya es de mañana del siguiente día, y como no tengo videos preparados, porque pues anduve allá en la, allá en la fiesta, y no tengo videos hechos, adelantados, como que luego a veces les tengo, pero no tengo, así que voy al día, dije bueno, si no, no tengo grabados, pues voy a grabar ahorita esta luz, nada más que no salen estrellitas, porque no queremos que el bebé más chico se despierte, pero esta luz, con el teléfono se ve muy fuerte, pero en realidad no está tanto, no está tan fuerte, no sé ustedes que digan, pero a mí se me hace así como relajante, se me hace relajante, y pues si allá estuvimos con ella en su casa, pues allá hubo comida, hubo que hicieron tacos de tacos de, tacos de, de, de asada, de res, bistec, de bistec, de pollo, de, 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 de al pastor, de chorizo, de, no me acuerdo, creo que eso era, de la carne, creo que eso era todo, era todo, y iba, y había también frijolitos, guacamole, salsa roja y verde, picositas, había, había también cebollitas, había, había, eh, ¿qué más, qué más? ensalada de nopales, ensalada de nopales, ensalada de nopales, y, ah, ¿qué más? híjole, no me acuerdo, pero se había en varias costas, había chicharrones, había chicharroncitos, muy ricos, muy crujientes, y, y luego, no me acuerdo de más, también, había, dos pastelitos, muy ricos, sabrosos, bueno, hubo refrescos, y, bebidas, 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 y, pues, nada, todo estuvo tranquilo, todo estuvo bien, la pasamos bien, muy contentos, el niño, el rey, estuvo muy feliz, con, jugando, con su, primita, y, pues, por eso, es que nos desvelamos, como, casi, a esta hora, no estoy despierta, pues, fíjense que, se escuchan, ruidos, se escuchan, yo escucho, voces, escucho, ruidos, afuera, como, de repente, como que, si, alguien anduyera, fuera, caminando, porque, la casa, afuera, tiene mucho, terreno, y, de repente, se escuchan, ruidos, hace, hace rato, se escuchó, como que, como que, se cayó, algo, muy fuerte, muy pesado, aunque, aquí afuera, hay un perro, pero, ese perro, pues, hasta ahora, está dormido, a esta hora, duerme, y, se escuchó, como, cayó, algo pesado, pesado, o, así, como, con tablas, y todo, y, yo pensé, que, iban, a salir, alguien, a ver, pero, no salió nadie, aparte, de los carros, que pasan, y, como les digo, se escucha, como que, voces, como que, alguien, platica, luego, no se escucha, nada, y, luego, se queda, uno, viendo la luz, como se ve, diferentes formas, se ven diferentes formas, y, se queda, uno, viéndola, pues, se relaja, uno, se relaja, se siente, uno, bien, hasta que, le da, uno, sueño, espero, no, quedarme, dormida, y, esto, que ven, ustedes, lo que se ve, es, desde el espejo, del lado derecho, y, como les digo, como no hay, tan silencio, hasta, ni siquiera, pasan muchos carros, pero, imagínense, si tuviera, que hacer mi video, hasta ahora, pues, no dormiría, bien, para que se oyen, no estar ronquidos, bueno, está bien, para que se arrollen, para que les dé sueño, sueño, y duerman, bien, y se relajen, bien, relájense, como les siguen, otras ocasiones, cuenten borriguitos, a los que no puedan dormir, cuenten, 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 porque yo así le hago, cuando no puedo dormir, cuento, luego hasta, luego hasta, como ahorita, siento que hasta mi pelo, me pica, la cabeza, mi propio pelo, de que no puedo dormir, y me volteo para un lado, y me volteo para el otro lado, y no puedo dormir, entonces, yo siempre, cuando me pasa eso, que no puedo dormir, me aprovecho, el tiempo que estoy, acostada, porque dije, bueno, si estoy acostada, y no me puedo dormir, entonces, que hago, acostada, tengo que hacer algo, para aprovechar el tiempo, porque sé que, al siguiente día, me voy a parar, tarde, y ahorita, es uno de esos días, por eso, estoy haciendo, este video, a esta hora, a esta hora, que lo estoy haciendo, es la una y veinte, de la mañana, de lunes, entonces, entonces, digo, pues bueno, voy a hacerlo, porque no pensaba hacer, pensaba hacerlo, hasta mañana, hasta el siguiente día, pero, dije, bueno, pues si no puedo dormir, pues voy a grabar, aunque sea, la voz, y aprovechando la luz, que tengo, ahí, en la esquina, de la cámara, aprovechando la luz, dije, pues bueno, vamos a hacer, el video, y aquí estoy acostada, tengo, ya me está dando sueño, ya me quiero dormir, porque yo sola, casi, me estoy arrullando, platicando, con ustedes, viendo la luz, recordando, lo que, viví, este día, de la fiesta, y, y bueno, pues, por eso, es que ahorita, ya, me estoy relajando, y me está, dando sueño, ahorita, ya no escucho, nada, ahorita, que termine, el video, me voy a, acomodar, y me voy a, así que, si están despiertos, junto conmigo, duérmanse, duérmanse, relájense, vean algo, vean algo, suave, vean algo, que, se relajen, no vean nada, si van a ver, la tele, o algún programa, que no sea, nada de, suspenso, ni de acción, que sea, algo, tranquilo, algo suave, lo que sea, pero que no esté, agitado, tal vez, este video, lo haga más corto, porque, como les dije, estoy desvelada, pero, bueno, no estoy desvelada, me estoy desvelando, porque, me dormí, en la tarde, y me quito, el sueño, y me dormí, un buen rato, me dormí, yo creo que, como unas, dos horas, no sentí, que me quedé, dormida, por eso, es que no tengo sueño, pero, pero ya me está dando, ya me está dando sueño, ya se están relajando, o todavía no, bueno, amiguitos, necesitos, portense bien, ok, espero que este video, les ayude, y, bueno, nos vemos, en el próximo, video, descansen, relájense, 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 cuenten borreguitos, a los que no puedan dormir, pongan su mente en blanco, porque yo así le hago, y creanme, que da resultado, a veces, cuando uno no se puede dormir, es porque está uno piense, y piense, y piense, una cosa, y otra cosa, y otra cosa, y luego eso se hace un hábito, y entonces, menos se derve uno, entonces, así como se hace uno, el hábito, de estar pensando cosas, y no puede uno dormir, también puede uno hacerse el hábito, de no pensar, en cuanto a su mente, su cerebro, empiece a pensar cosas, cosas, y cosas, deséchenlas, y pónganse, mente en blanco, y digan, no voy a pensar nada, no voy a pensar, no voy a pensar, me voy a dormir, 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 y cuando menos se lo esperan, quedan dormidos, porque uno se acostumbra, todos los días, estar pensando cosas, hace uno, una revoltura, de pensamientos, y quisiera uno, en su mente, arreglar muchas cosas, pero es imposible, bueno amiguitos, nos vemos, nos vemos, hasta pronto, bye, Adiós.